Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Nuestro sitio web internacionista.org Nuestro sitio web internacionista.org Nuestro sitio web internacionista.org En Casa, siempre junto a la familia. Nuestro sitio web internacionista.org está con vos, esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llego, escúchenlo, yo soy paralímpico, de corazón, yo soy paralímpico, y orgulloso estoy, para deportes te espera, acá tenés tu lugar, y el deporte adaptado es orgullo nacional, creer en uno mismo y no rendirse nunca más, hoy para deportes ya llegó, 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 llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Paradeportes Radio, el único programa dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino de la República Argentina, estamos aquí en nuestra cuarta temporada, la primera aquí en Ecomedios AM1220, nos pueden seguir también, como siempre, a través de nuestra fanpage de paradeportes.com, que ya tiene más de 93.000 seguidores, a través del Instagram también, Paradeportes, a través del Twitter, ParadeportesOK, en total más de 100.000 seguidores en nuestras redes sociales. Hoy tenemos un programón de acá hasta las 22, como todos los miércoles, de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220, con todo el equipo, con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, mi nombre Maxi Nobili, para acompañarlos durante una hora, para hablar de todo el deporte para personas con discapacidad de la República Argentina. Paradeportes, el único medio de comunicación de nuestro país, desde hace ya 5 años, con nuestro sitio web paradeportes.com, con el programa de radio, con las redes sociales, con la Fundación Paradeportes, con nuestro equipo de fútbol 5 para Ciego, Fundación Paradeportes Cañuelas, con los torneos que realizamos en Pilar, la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, todas las cosas que venimos hablando permanentemente, promocionando, difundiendo el deporte adaptado, y también dedicándonos a la gestión deportiva. Tenemos muchísima información, hasta las 22 tenemos entrevistas, mañana arranca un evento impresionante, que es la Cumbre Global de Discapacidad, la Cumbre Internacional, así que tendremos la entrevista, la posibilidad de charlar con uno de los organizadores de este mega evento mundial, que por segundo año se realiza, y la primera vez en la República Argentina. Saludo a Joaquín Finat, Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Nico, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Una semana intensa, con mucha actividad, mucho fútbol, buenos resultados, arranca un torneo de tenis quizás el más importante de todos, así que como siempre, no tenemos descanso. No tenemos descanso, tenemos el fútbol para personas con síndrome de Down, subcampeón del mundo, los murciélagos que comenzaron con la Copa América, con un empate frente a Brasil en el debut, una victoria hoy contra Perú 4 a 0, así que vamos a ir contando el fixture, lo que sigue a los murciélagos los próximos partidos, y también la chance concreta de ya conseguir el pasaje para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Saludos a Nico Carrizón. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Maxi, buenas noches. Estamos en vivo en Ecomedios.com, en el streaming de la página de Facebook, paradeportes.com, y también ya estamos también en el Periscope de Twitter, arroba paradeportesok, compartimos el de Ecolive, que está ahí siguiendo, obviamente Gerardo Subirana está a cargo de todo eso, poniéndonos al aire por todas las plataformas, y hoy tenemos el anuncio también del ganador de lo que tenemos aquí en el estudio, la camiseta de los murciélagos firmada por todos los jugadores. Así es, tenemos hoy la camiseta de los murciélagos, tuvo un impacto impresionante, muchísima gente que se anotó en nuestro Instagram, que arrobó tres o más amigos, así que muchísimas, muchas gracias a todos los que han participado, y los que siguen participando porque sobre el final del programa tienen tiempo todavía de mandar, al final del programa haremos el sorteo, a ver quién se lleva la camiseta de los murciélagos, firmada por los jugadores de la selección. Repasamos, Copa América, tenis adaptado, el debut de Gustavo Fernández en Roland Garros, también el resto del equipo argentino que está en Polonia, tenemos futsal, bochas, golbol, el Open de Chaco de Atletismo, básquet, natación, muchísima información en esta hora de Paradeportes Radio, el único programa dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Vamos a arrancar con futsal. ¿Qué ha pasado, Joaquín Finat, con el futsal, el Mundial para Personas con Síndrome de Down? Equipo que ha estado aquí en Paradeportes, que ha venido aquí con su entrenador, el capitán y el equipo consiguió ir a Brasil, jugar e hizo un gran papel. Sí, bueno, fue subcampeón, perdió la final 7 a 5 con Brasil ayer, arrancó el torneo con una derrota 5-2 con Brasil en la primera ronda, se recuperó con un 11-0 a Chile, después le ganó 4-2 a Portugal, pasó a la semifinal, le ganó 5-2 a Italia y ayer fue la final contra Brasil. La verdad, nunca había visto un partido entero de futsal, impresionante el nivel, la capacidad que tiene, la táctica que existe, que uno piensa que no puede, uno piensa que tiran para adelante y corren, no, hay táctica, piden minuto, juegan, hay jugadas preparadas. El arquero de Brasil, un fenómeno, soñé toda la noche con ese arquero de Buso Laranja, porque achicaba, se tiraba al piso, volaba, ganaba Brasil 5-1 el primer tiempo, y partido liquidado, diría Walter Nelson, pero Argentina reaccionó 6-2, y Argentina metió 6-3, 6-4, cabezazo, un gol de jugada preparada, cabezazo, 6-5, y quedaba un minuto, se detiene el tiempo, y en ese minuto Argentina tuvo un tiro que pegó a la parte de afuera de la red, y en un contragolpe Brasil cerró 7-5, terminó el partido, los brasileños festejando, los argentinos se cayeron todos al piso, tristes, y el técnico Juan Manuel Velarde los levantó a todos y los obligó a ir a un costado de la cancha a saludar al público argentino, y obviamente el público brasileño que está ahí en San Pablo, saludó a los dos equipos. Bien, bien, bien. Pero muy buen nivel, la verdad, muy buen nivel. Felicitaciones a todo el equipo argentino, representando muy bien a nuestro país. ¿Querés que nos nombren? Sí, claro, por supuesto. El técnico Juan Manuel Velarde, después dos arqueros, Javier Fernández y Diego Oyamburu, los jugadores Lucas Unholt, el capitán que estuvo con nosotros el año pasado, Sergio Salto, Alejandro Alfonso, Ezequiel Speroni, Gastón Torche, Carlos Piedrabuena, Ignacio De Luca, Agustín Tartaglia, Nicolás Acoliti, y Walter Fleitas. Bien. Y te hago una pregunta. Dime, a ver. ¿Qué sensaciones tenés vos? Sí, ¿qué sentís vos cuando ves que un equipo argentino de este calibre sale subcampeón del mundo y de repente ves que todos los medios, pero absoluta todos los medios, dicen, bien, estos chicos, qué bárbaro, qué ejemplo? ¿Qué te produce? Bueno, primero que entendemos que estamos en un espacio que nadie había visualizado, que nadie había visto, que nadie le prestaba atención a nivel mediático, y Paradeportes de hace cinco años, que venimos todos juntos trabajando para darle difusión de la mejor manera, cantidad, calidad y velocidad también. Así que con todo el equipo de Paradeportes, como decimos siempre, Paradeportes, el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad, con nuestro sitio web, paradeportes.com, con nuestras redes sociales, que tienen más de 100.000 seguidores, con este programa Paradeportes Radio, que ya va por su cuarta temporada, con la Fundación Paradeportes, con nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos, que el 29 de junio va a jugar contra River, ahí ya nos vamos a la clasificación para la segunda ronda de la Liga de FADEC, de la Federación Argentina de Deportes para ciegos, y por supuesto también con las actividades que realizamos en Pilar, con Inclusión Pilar, la Copa Fundación para Deportes, Inclusión Pilar, ya hicimos la de básquet, hicimos la de rugby, la de para volei, y durante el año seguiremos haciendo, y por supuesto estaremos en agosto en los Juegos Paraparamericanos de Lima, como estuvimos en Toronto, como estuvimos en Río, en San Pablo, el equipo completo estará en Lima, estaremos allí para hacer la mejor cobertura para toda la República Argentina. Tenemos una entrevista muy importante ahora, mañana arranca la Cumbre Global de Discapacidad, es la segunda edición, el año pasado se hizo en Londres, este año va a ser aquí en la República Argentina, organizada por el gobierno de nuestro país, más la Alianza Internacional de Discapacidad, y la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. Un evento impresionante, va a ser en Tecnópolis, desde mañana hasta el sábado, muchísimos expositores, pueden ingresar a cumbreglobaldiscapacidad.gov, con velarga, punto ar, cumbreglobaldiscapacidad.gov.ar, ahí están toda la agenda de actividades, hora por hora, temática por temática, todos los eventos, la verdad que va a haber muchísima información, y es un evento que es un orgullo para la República Argentina. Y uno de los organizadores es justamente Santiago Ibarzábal, que es el director ejecutivo de la nueva Agencia Nacional de Discapacidad. Así que vamos a hablar con Santiago para que nos cuente el trabajo de esta nueva agencia, el trabajo que están realizando, el foco que le ponen, también desde el punto de vista del deporte, dado que para deportes es un medio dedicado al deporte, y por supuesto hablar de lo que va a ser esta cumbre global de discapacidad. Santiago Ibarzábal, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí te saludamos, Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, y Maxi Nobili, desde Paradeportes Radio, un gusto poder hablar con vos aquí en nuestro programa. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás Santiago? Imaginamos, bueno, con muchísimo trabajo, dado que mañana arranca esta cumbre, pero antes, para, antes de meternos en la cumbre, hacer esta introducción que hablábamos, esta nueva Agencia Nacional de Discapacidad, de la cual estás a cargo, para que nos cuentes un poquito el funcionamiento, las funciones, las obligaciones, esta idea de jerarquizar la temática de la discapacidad en la República Argentina, unificarla en un espacio como la Agencia, así que que nos cuentes un poquito los puntos y los objetivos y las acciones de la Agencia. Bueno, como vos bien decís, la Agencia Nacional de Discapacidad se crea en el año 2017, o sea, un poco, bueno, por la gestión, digamos, de Gabriela Nighetti, que básicamente, bueno, ella ya venía trabajando en el tema de discapacidad, venía trabajando en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ella tiene esta visión de generar una agencia con el objetivo de unificar bajo un mismo paraguas todas las políticas de discapacidad para tener un abordaje completo en materia de discapacidad y no tener esfuerzos diferenciados y separados, sino que el objetivo de la creación de la agencia que te decía, en septiembre de 2017 es que se empieza a crear, se termina de crear porque se fueron incorporando temas, el último, lo último que se incorpora es el programa de Incluir Salud que se incorpora en el año, en marzo de 2018, y bueno, básicamente en eso estamos, es que el objetivo así de la agencia, como vos bien sabéis, es eliminar barreras y es, estamos transitando un proceso que es bien complejo, pero es, cómo vamos transformando todo lo que tiene, digamos, una mirada mucho más asistencial a una mirada más moderna y lo que nosotros entendemos que tiene que ser que es un abordaje inclusivo. En esto, te puedo hablar de, qué sé yo, obviamente cuando hablamos de inclusión, esto recorre toda la vida de una persona con discapacidad que es de, digamos, la estimulación temprana, la rehabilitación, la certificación, hasta la educación inclusiva, el empleo inclusivo, bueno, etcétera, etcétera. Estas barreras que hablas, eliminar barreras, ¿cuántas barreras se han eliminado en este tiempo, que han podido eliminar? Bueno, yo creo que es mucho cuando hablamos de barreras, además, yo creo que la primera barrera es cultural y eso siempre es la barrera más difícil de eliminar, ¿no? Es generar una costumbre que esté incorporado en la sociedad, igualar oportunidades, el tratamiento de una persona con discapacidad, digamos, creo que la más difícil es la cultural y después, bueno, cuántos se han eliminado, bueno, yo creo que hemos dado muchos pasos en materia de educación, de trabajo, pero por supuesto que queda, digamos, esto es, digamos, es bien incipiente y es bien incipiente, te diría, en el mundo. Ustedes, bueno, que están metidos con lo que tiene que ver con el deporte, el deporte inclusivo y, digamos, también es relativamente novedoso, con lo cual vamos todos los días dando un paso nuevo. Yo creo que el camino de la inclusión es un camino de largo aliento y, bueno, en eso estamos. ¿Querés que en este...? Y, bueno, y naturalmente ahí aprovecho el gancho que, obviamente, lo de la cumbre es un hito, digamos, sin precedente y espectacular para todo esto que estamos hablando. Estamos hablando con Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiraste el tema de la cumbre y nos metemos con la cumbre. ¿Qué es la cumbre? ¿Qué es la cumbre? ¿Qué vamos a observar en estos tres días en Tecnópolis, allí en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina? ¿Qué es la cumbre y qué impacto va a tener en nuestro país? Mirá, la cumbre es la cumbre, básicamente, es un encuentro regional y, bueno, más que regional, o sea, bastante foco en la región, pero es un evento global donde van a participar, donde están participando más de 25 países, donde tenemos más de 160 expositores con, yo diría, tres objetivos principales. O sea, el primero es abordar determinadas discusiones, como te decía antes, el empleo inclusivo, la educación inclusiva, el empoderamiento económico, la independencia, etcétera, eso es uno. Y después, el segundo, te diría, que es cómo generamos a raíz, bueno, perdón, el segundo, te diría, que es cómo compartimos las mejores prácticas, qué están haciendo en otros países de la región, qué están haciendo en países de la Unión Europea, qué están haciendo en países de Asia, o en países de todos estos continentes que están participando, o sea, de Europa, de Asia, de, qué sé yo, o de América, etcétera, y el tercero sería, a raíz, a partir de todo esto, qué compromisos logramos generar de los gobiernos de los diferentes países. Eso, digamos, si tuviese que decirlo en la mayoría de estos tres principales objetivos que perseguimos, cuál es el impacto, o sea, yo espero que el máximo, espero que el máximo, naturalmente ayuda mucho que ustedes, por ejemplo, obtengan este espacio, que se replique, así que, bueno, nosotros tenemos, bueno, tenemos una expectativa y una ilusión muy grande de que esto genere, ponga a la persona con discapacidad en el centro de la escena, que esto genere discusión, que esto genere, como decíamos antes, conciencia, así que, bueno, eso sería un poco, a grandes rasgos, lo que esperamos. ¿Crees que más allá de todo lo que falta desde el punto de vista de inclusión, hay otra mirada, una mirada más positiva hacia todo lo que tiene que ver con la discapacidad y el colectivo de la discapacidad? Sí, yo soy muy positivo, por supuesto, como te decía, digamos, y no por, o sea, yo elijo poner el foco en lo positivo y como te decía, es un camino de largo aliento, pero que, digamos, hoy Argentina en términos legislativos, digamos, tiene prestaciones médicas, o sea, tiene leyes que, digamos, que amparan a las personas con discapacidad. Cuando digo hay que seguir y hay que, es sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión. Yo creo que en lo que es la asistencia en las personas con discapacidad, Argentina, de hecho, en la región es de los países, digamos, más adelantados, donde falta y ese es el desafío, es cómo miramos esa mirada más moderna de cómo incluimos a la persona con discapacidad y no solamente nos enfocamos como es hasta ahora, cómo nos enfocamos en, digamos, en cómo ayudamos o cómo es la mirada de la persona con discapacidad, sino una mirada mucho más moderna de cómo la incluimos en el día a día. Bien. Estamos hablando con Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Recién hablabas de las prestaciones. Ayer circularon versiones de que se iba a derogar la ley 24.901 que da las prestaciones básicas a las personas con discapacidad. Esto se escribió, salió por redes sociales, una carta que circuló para el presidente. La pregunta es concreta, la ley 24.901 ¿se va a derogar o no? No, de ninguna manera. Es una versión que no sé de dónde salió, que no es nada más lejos de la realidad. O sea, es absolutamente disparatada y más bien todo lo contrario. Nosotros estamos, nos ocupa el día a día tanto a mí como a Galera Miguel, que por algo se metió justamente para atender mejor a las personas con discapacidad, para incluirlas, para revisar todo lo que hay que revisar en términos de ampliación. Jamás va a estar en términos al revés, con lo cual la 24.901 es la madre de sobre todo lo que es todas las prestaciones, con lo cual no se nos ocurriría en la vida pensar en derogarla, con lo cual aprovecho también el espacio para transmitir tranquilidad a todas las personas con discapacidad y a su familia que esto no es tan jamás lo hemos hablado ni mencionado ni muchísimo menos. La verdad que es una pena que salgan estas versiones porque en el medio están las personas con discapacidad y más allá de una chicana donde la verdad que no terminan padeciendo estas versiones son las personas con discapacidad porque naturalmente no tienen toda la información entonces esto les genera intranquilidad etcétera así que la verdad que lo lamento muchísimo pero bueno yo desde mi cuarto intentando transmitir a todas una pregunta todo el espacio que tengo para decir no por favor no crean eso porque nada más lejos de la realidad la posibilidad de hablar con vos era una pregunta que queríamos realizar y bueno generar esa con dos respuestas a tranquilidad a toda la gente que nos está escuchando hablamos de la cumbre global de discapacidad va a haber distintas temáticas durante estas tres jornadas bien desde la mañana hasta la tarde recordamos la página cumbreglobaldiscapacidad.gov.ar es entrada libre y gratuita Santiago si totalmente ya se pueden y ahí en la misma página que vos nombrás ya se pueden acreditar o preacreditar el que no se haya preacreditado obviamente se puede acercar y se acredita ahí mismo perfecto y por supuesto el tema deportes va a estar porque es una temática muy importante hablamos de educación de trabajo de salud pero el deporte es una herramienta diríamos impresionante y fundamental para la integración de las personas con discapacidad especialmente los más chicos los más jóvenes ¿no? los que se a partir del deporte ¿qué mirada tenés vos hacia el deporte y qué vamos a observar y poder encontrar en la cumbre? Bueno primero yo amo el deporte así que me parece una oportunidad buenísima y lindísima para para integrarse en este caso hablamos de inclusión de personas con discapacidad me parece que es un ámbito inmejorable así que lo recontra recomiendo y aliento acercarse y bueno y obviamente van a estar los tres días van a estar pasando por van a estar participando los tres días diferentes federaciones de diferentes deportes así que nada con muchísima ilusión va a estar va a estar buenísimo además también va a haber varios van a estar pasando varios deportistas que van a participar en los para Paralímpicos de Lima de Lima ahora creo que es el mes de julio ¿no? en agosto así que vamos a tener la oportunidad de estar con ellos también bueno muchísima expectativa también con todo lo que tiene que ver con el deporte hay una agenda muy muy rica en ese sentido y acá tenemos un poco bueno obviamente todas las federaciones paralímpicas partidos de Powerchair de tenis Big Baseball Quad Rugby Badminton Bocha Fútbol PC todas las todas las variantes todas las todas las disciplinas van a estar también está la Agencia de Deporte Nacional que va a estar ahí participando claro sí 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 no olvidé nombrarlos obviamente están están ellos además recontra participando están ayudando muchísimo y bueno ellos obviamente son los que tienen toda esta agenda así que sí 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 bueno estamos trabajando ahí de codo a codo con ellos y bueno recontra agradecidos y valoramos su trabajo y su apoyo te pregunta Joaquín Fina sí qué tal buenas noches tal quería saber cuánta gente calculás que va a visitar la cumbre estos tres días y resaltando otra vez que la entrada es libre y gratuita y por qué crees que eligieron la Argentina a ver la primera era cantidad de gente mira hay casi 10.000 el último número que tenía hace un rato había casi 10.000 preacreditados con lo cual espero que el piso esté por ahí o no sé en 8.000 espero que ese sea el piso y espero que mucho más y después qué más la segunda me olvidé ¿por qué crees que eligieron a la Argentina? mira creo que el año pasado fue en Londres y fue una fue una cumbre que estuvo muy enfocada en lo que es Unión Europea y África y prácticamente no hubo representación Latinoamérica latinoamericana salvo estuvo Gabriel Amiquetti y Lenín Moreno presidente de Ecuador estuvieron ellos dos y yo creo que un poco la 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 alianza internacional de discapacidad lo que quería sí o sí la segunda la segunda cumbre se habla en Latinoamérica porque había estado bastante ausente salvo por la presencia de Gabriela y Lenín y bueno creo que se apoyaron mucho bueno Gabriela obviamente siempre está muy o sea bueno visiblemente una persona con discapacidad e interesada en bueno en ayudar y en colaborar en todo este sentido así que también un poco así fue como se dieron las cosas era como Latinoamérica tenía sentido y bueno nosotros donde nos plantearon un poco nos anotamos muy bien Santiago muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes Radio esta primera charla que tenemos aquí con que tenés aquí con nosotros bueno queríamos conocerte hablar de la agencia hablar de lo que va a ser la cumbre y por supuesto Paradeportes va a estar los tres días allí acompañando este mega evento internacional fantástico para la República Argentina para la región aparte siendo la segunda edición que tan pronto llega a nuestro país no es que recién en la edición número 14 sino que muy rápido el gobierno se ha podido mover para hacerlo y creemos que va a ser un éxito realmente por la cantidad de gente que vos dijiste seguramente mañana muchos lo van a ver por la tele lo van a escuchar en la radio y van a querer sumarse para ir el viernes y el sábado así que repetimos la página cumbreglobaldiscapacidad.gov con belarga.ar y si no directamente en Tecnópolis allí van a estar las puertas abiertas para que toda la gente ingrese a la cumbre global de discapacidad bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno espero verlos ahí y bueno y de nuevo invitar a toda la gente que se acerque que llevarnos a tres días buenísimos mañana estaremos ahí por supuesto nos encontramos Santiago muchas gracias por este contacto con Paradeportes gracias a vos un abrazo gracias a todos hasta luego Santiago Ibarzabal director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad hablándonos de la agencia dejando en claro que la ley 24901 bajo ningún punto de vista se va a derogar todo lo contrario se va a potenciar todo lo que tiene que ver con las prestaciones para las personas con discapacidad hablando de los objetivos de la agencia de esta eliminación de barreras de la jerarquización de la temática de la discapacidad en la República Argentina tener una visión integral antes estaba todo separado entre ministerios secretarías y demás bueno tener una visión más panóptica del asunto y poder canalizar todos los temas la cumbre va a ser impresionante ya Tecnópolis es un lugar increíble de por sí la verdad que ese espacio es fantástico cerquita ahí en la General Paz en Vicente López en frente de lo que es Parque Sarmiento así que esperamos muchísima gente larga la cantidad de actividades de nuevo cumbreglobaldiscapacidad.gov.ar pueden ingresar ahí está escenario por escenario donde horarios días y horarios de todo lo que va a ocurrir los talleres que también que va a haber así que no imposible estar en todos lados al mismo tiempo hay que elegir hay que hacer un fixture y tomar decisiones saber qué se quiere ver de acuerdo a la temática que uno esté más más interesado y para la gente que no no está muy empapada en el tema les cuento que a mí particularmente que hace cinco años que estamos con Paradeportes hay cosas nuevas sí yo voy a ser sincero hay deportes hay deportistas extranjeros que vienen a exponer sí skate por ejemplo Aaron Wells Aaron Wells y Jerry Díaz van a estar el viernes de una y media a dos de la tarde van a estar haciendo una exhibición ahí en el pabellón de la Agencia de Deporte Nacional de hecho hoy estuvieron practicando o vimos unos videitos tengo un par de videos que podemos subir así que vamos a subir lo que hacen ellos con la silla de rueda es impresionante así que bueno queríamos tener esta charla con Santiago Ibarzábal director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para hablar de la agencia y de esta cumbre global de discapacidad que arranca mañana en la República Argentina Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes Hoteles Traslados Comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogoldsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Para Deportes Radio El programa del Deporte Adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Aquí por Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir a través de la fanpage de paradeportes.com A través de las redes sociales Del Twitter Del Instagram De todo Todo lo que está manejando Nico Carrizo ¿Hay mensajes Nico? Sí Hay mensajes Ahí estaba Como siempre prendido Luis Alberto Mulek Un abrazo grande Hola muchachos Muy buenas noches Muy contento con los murciélagos Por los resultados que se vienen dando hasta ahora Como contaba Joaquín Muy cerca Buscando ahí el pase A Tokio 2020 Y Leopoldo Rivalola Dice Desde Córdoba Capital Escuchándolos Mientras hago el guion Para mi programa de deportes Que sale al aire mañana Muy bien Muchas gracias por la profesión Y el compromiso que nos ofrecen Así que bueno Un abrazo grande a nuestro colega cordobés Bueno ojalá le sirva ¿Qué nos diga dónde? ¿Eh? Que hacemos un poquito de Que nos diga bien el programa Todo Toda la información Y lo decimos Así que agradecidos Que nos acompañe Y bueno Hablamos recién Newlect Papá de uno de los arqueros Copa América Los murciélagos En San Pablo Mismo lugar Misma ciudad Donde participaron Y jugaron Los chicos De la selección argentina Con síndrome de Down Y los murciélagos Debutaron Con Brasil Empataron 0 a 0 Y hoy Victoria 4 a 0 Frente a Perú Sí Bueno Primero hay que decir Que es un torneo muy importante Porque otorga una plaza La única plaza que queda Para Latinoamérica Para Tokio 2020 Brasil ya está clasificado Brasil ya se clasificó Porque ganó el mundial de España El año pasado Ayer arrancó el torneo Con Argentina-Brasil El partido Bueno Tuve la La suerte No diría suerte Porque fue un bodrio Muy trabado Muy luchado Friccionado Casi que no hubo Trabajo para los arqueros El empate Lo miraban con cariño Los dos 0 a 0 Aburrido Hoy Argentina Ya jugó con Perú Ganó 4 a 0 Fue un monólogo de Argentina En primer tiempo 3 a 0 Con un gol de Nico Vélez Después hizo un gol Espinillo Después Coqui Padilla Y después Otra vez Espinillo Argentina ya tiene 4 puntos ¿Cómo sigue? Esto es así La realidad es que es un petit torneo Entre Argentina y Colombia Que son los dos que van por la plaza Hoy Colombia ha perdido 3 a 0 con Brasil Ajá Fue un partido también bien final Parejo Bastante parejo Brasil estuvo bien arriba Pero metió 2 goles En los últimos 2 minutos 1 de penal Argentina juega mañana Contra Chile Que perdió los 2 partidos Los resultados hasta ahora Les damos Fueron 2 fechas Argentina 0 Brasil 0 Colombia 4 Chile 0 México 3 Perú 1 Hoy Brasil 3 Colombia 0 México 2 Chile 0 Y Argentina 4 Perú 0 México hasta ahora es puntero Porque tiene 6 puntos Pero le falta jugar Contra Argentina Colombia y Brasil Claro Recordemos que Brasil Ya está clasificado Para los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Porque el año pasado Fue campeón del mundo Y que esta Copa América Da una plaza más Da una plaza Para estos juegos Que no va a ser Brasil Obviamente Entonces si la final Es Argentina y Brasil Argentina Se clasifica Directamente Para los Juegos Paralímpicos Mínimo Argentina La final Si no llega a la final Significa que no va a Tokio Hoy atajó Müller Ayer atajó Lencina Así que va a ir rotando Porque desde ayer Hasta el domingo Todos los días hay partidos Bien, bien Después bueno Se vienen los Juegos Parapanamericanos de Lima Pero el evento importante Clasificatorio Para Tokio En el caso de Fútbol 5 Para ciegos Es esta Copa América En la mayoría de los deportes Son los Juegos Parapanamericanos Los que van a dar La clasificación Para los Juegos Del año que viene Tenemos también Tenis adaptado Nico Carrizo Si Mucha información Debut sencillo Para Gustavo Fernández En Roland Garros Para nada Todo lo contrario ¿Qué pasó? Gustavo es el número 2 del mundo Le tocó el 6 Uno diría que Están los 8 mejores Era lo más lógico Que le toque 6, 7 u 8 del mundo La cuestión es que el sexto Es el sueco Stefan Olsson Conocido Si hay que elegir Un rival duro para Gustavo Si tiene que elegir uno Va a elegir a Olsson siempre Porque por el estilo De juego de Olsson Ya lo he explicado varias veces Incluso hablando con nosotros Se le complica mucho a él Particularmente a Gustavo Jugar contra Olsson Es difícil Viene muy parejo El historial es muy parejo No es que le gana por mucho a Olsson Pero se dio la casualidad De que las dos finales de Wimbledon Que jugó Gustavo En 2017-2018 Se las ganó Olsson Y bueno El antecedente positivo Es que la última final Fue en Australia Open En enero Y lo ganó Gustavo Digamos No es que es un partido Que Gustavo va a salir a perder Si es un partido muy complicado Pero un debut En Roland Garros Recordemos que se juegan Desde el cuarto de final Porque juegan solo Los 8 mejores del ranking Gustavo número 2 Contra el número 6 Olsson Incluso podemos decir Que quedó del lado Más complicado Porque la otra llave Es el francés Juguet Y el británico Hewitt Que han ganado Roland Garros también Así que Gustavo Tendría que cruzarse En semifinales A dos ganadores De Roland Garros Del otro lado Cunidad Tiene más fácil Pero a Gustavo Esos partidos difíciles Le gustan Va con envión Así que por supuesto Toda la confianza Es el número No deja de ser Yo creo que Olsson dijo Justo me tocó el número 2 La otra mirada La otra mirada es Justo me tocó Gustavo de nuevo Entonces me parece que Va a ser difícil Y por supuesto Olsson gana un partido Creo que va 10 a 9 El historial para Olsson Palo y palo Ahí con ellos Y también tenemos tenis en Polonia Sí, sí Primero vamos a recordar Que finalizó la gira europea Para Nicole Ders Que fue la semana pasada El fin de semana Se despidió con un título Ganando el abierto De Amiens en Francia Obviamente en el cuadro De Juniors femenino Donde Nicole Es la número 1 del mundo Este triunfo La posibilitó meterse Muy cerca del top 50 Hasta 62 En el ranking de damas Y obviamente primera En el Junior Así finalizó la gira europea De Nicole Muy buena la gira Muy buena Muy positiva para ella Grandes resultados Ganando partidos importantes La verdad que Un crecimiento increíble Y además la posibilidad De jugar ITF2 Y TF1 Torneos donde ya Hay jugadores importantes Y ir metiéndose En esa elite Que mencionamos siempre Del tenis adaptado Que va girando por todo el mundo Y bueno La posibilidad para ella De con 17 años Sumarse a ese pelotón argentino Bueno Se viene Me parece una jugadora Muy potente Extraordinaria Siempre decimos Es el crecimiento Que ha tenido En los Zúñiga La primera vez que la vimos Hace 4 años 3-4 años Que tal vez no ganaba Un set Y de repente Un año para otro Hablamos con ella Aquí en Paradeportes A partir del entrenamiento Y de la constancia Que siempre tiene Pero metió un salto De calidad impresionante Que ahora le permitió Ir a Europa Y no solamente participar Y ganar experiencias Sino ya ganar torneos La verdad que Increíble Increíble no Impresionante También es una buena gira De Florencia Moreno De Cañuelas Que también ha ganado Algunos títulos En estas semanas Ahora el equipo argentino Que se quedó Que es Ezequiel Casco Autiles de Florencia Moreno Está en Polonia Ya a Ledesma Están semifinales del torneo Lo mismo que Florencia Moreno Y también destacar de Gustavo Lo de Roland Garros Que mencionamos siempre Maxi Hoy la cuenta de Instagram Publicó en vivo El sorteo del cuadro De Wiltshire Que es silla de ruedas En inglés por supuesto Demostrando siempre Lo que contamos La inclusión que hay Con el tenis adaptado En los Grand Slam Todos partidazos Sí, sí El fixture está buenísimo Los cuatro partidos ¿Lo tenés ahí? Sí Recordemos que en los Grand Slam Los cuatro Australia Wimbledon Roland Garros Y el US Open Siempre en la segunda semana Se juega el tenis adaptado Como bien decías vos Los ocho mejores del mundo Cuartos de final Semifinal Y la final Así es Cunhieda el número uno Va a jugar con el francés Pfeiffer Que es local Siete del mundo Gordon Ray Octavo de Gran Bretaña Contra Gerard Que es cuarto De Bélgica Alfie Hewitt De Gran Bretaña El cinco Contra Joudet El tercero También local de Francia Y después Olson Contra Gustavo Fernández En el doble Gustavo jugar con Cunhieda El número uno del mundo Dupla de uno y dos Pero como siempre contamos Las duplas de dobles De Gran Bretaña Y de Francia Son fuertísimas Bien, perfecto Bueno, entonces la información Del tenis adaptado Con Nicolás Carrizo Hablamos de la Copa América ¿Cuándo hacemos el sorteo? ¿Después hacemos el sorteo? ¿Al final? Es que es la pregunta De cada miércoles Imprevista a Nicolás de tenis Dame la Me parece O son siempre los mismos Los ocho primeros Sí, es algo que le preguntamos Siempre a Gustavo Cada vez que lo entrevistamos Y es ¿Por qué no cambia el top ten? Hay un japonés Que es Sanada Que también está Siendo impulsado Por el gobierno japonés Junto a Cunhieda Y se ha metido en el top ten Pero bueno Recordemos que siempre Son los ocho mejores Y que en este caso Peifer Que es el número ocho Entró por Wicard Por ser local Siempre que se juega El nombre También juega un australiano Porque el gobierno Quiere impulsar A un jugador nacional Digamos que siempre Juegan los mismos siete Y el octavo Se va repartiendo Dependiendo donde se juegue Gran Slam Pero sí son los mismos Gustavo Es sexto Desde el ranking Desde que nosotros Empezamos en Pará Deportes Nunca ha bajado Del sexto puesto Y creo que ya van cuatro años Siendo top tres Así que no hay muchos cambios Nunca Sí cambia el número uno Cada tanto Pero Lo que tiene que ver Con la cantidad de gente Que ellos se encuentran En todas las semanas Son los mismos A mí me parece Que el Gran Slam Los Gran Slam Debieran ampliar un poquito más ¿No? Porque es demasiado elitista Ocho jugadores Entonces Jugan entre ellos Suman muchos puntos Entre ellos Y aquellos que juegan Un torneo De menor cantidad De puntos No llegan nunca Entonces Piensemos lo que pasó Con Florencia Moreno Sí Que le ganó A la número cinco Le ganó A la número diez O sea Aquellos que están En el top quince Tienen chances De poder De poder ganarles No te digo siempre Pero esa posibilidad Me parece que debieran Abrir un poquitito más El juego Una ronda más Sí una ronda más Por lo menos 16 jugadores Y que así Se van fogueando Y pueden jugar Un poquito más Entre varios Aparte Si hay 16 jugadores Ya estamos hablando De que Agustín Ledesma Va a participar De que Florencia Moreno Va a participar De que se quede casco Estaría a punto de participar Si se activa En dos o tres meses O sea No es un ranking inaccesible El top 16 Para cualquier sudamericano Por ahí Siempre Destacamos que El torneo Es muy mucho Para europeos El circuito mundial Se ha quejado mil veces Gustavo Pero bueno Está buena la iniciativa Bueno Impulsamos Desde Paradeportes Tal vez nos escuchen Pero creemos que Es más competitivo Y más justo Gustavo se deja de eso Y la posibilidad Pues a veces Júgan los mismos No y aparte A la gente que dice Son ocho El comentario dice Tanto lío Son ocho Júgan tres partidos Júgan tres partidos Claro Júgan tres partidos Bueno ahí ya juegas cuatro Claro Tuvo una ronda Del convencional ¿Qué más tenemos Joaquín? ¿Qué más tenemos? Se viene el sorteo De los murciélagos El sorteo De la camiseta De los murciélagos Sobre el final del programa 21 a 42 Estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Incluso y Paralímpico Argentino Nos pueden seguir también A través de la fanpage De Paradeportes Paradeportes.com A través del twitter Arroba Paradeportes Ok Del instagram Paradeportes Así que toda la información Por supuesto también En Paradeportes.com Y aquí en Paradeportes Radio Bueno Podemos hablar un poco de bocha Dale Una concentración General Vidal Que ya es un lugar Ameno Y ya Habitué Ya estuvieron varias veces Los chicos Hubo una concentración De la selección argentina Que fue previa A un torneo Que se realizó este fin de semana En Mar del Plata Por el aniversario de Cidelli Del club Cidelli De Mar del Plata Los campeones En la categoría BC1 El campeón fue Mauricio Barbure Que es local De Mar del Plata Es BC1 En la categoría BC2 El campeón fue Oski La Fontana Representante independiente En la categoría BC3 Fue Estefanía Ferrando De Gualeguay Que es integrante De la selección argentina Y en la categoría BC4 Fue Diego Montserrat Representante de Vélez Arfiel Bien Así que bueno En estos días Vamos a estar subiendo De la información Charly Quintero Nos dio Mucho material de esto Muchas fotos Así que bueno Vamos a estar subiendo Todo en nuestras redes Perfecto Recién hace un ratito Hablamos con Santiago Ibarzábal Director de la Agencia Nacional De Discapacidad De lo que va a ser Mañana La Cumbre Global De Discapacidad Pero mañana Mañana Pasado Y el sábado Dentro de la cumbre Lo que va a estar También Es Exportopédica Este mega evento Donde están Todas las empresas Vinculadas A la fabricación De sillas de ruedas De órtesis De prótesis Que siempre se hace En distintos lugares El año pasado Fue en Parque Norte Un lugar impresionante Siempre con El acompañamiento De Paradeportes Pero este año Exportopédica Va a estar adentro De esta cumbre Y la verdad Por lo que pudimos ver Las fotos Y los videos Que se están Publicando Lo que va a ser Exportopédica En esta ocasión Va a ser impresionante Y tenemos en línea A Javier Casares Que es el director De Exportopédica Es la cabeza El creador De este movimiento Impresionante Así que Javier Hemos hablado En otras oportunidades Es un amigo De Paradeportes Y queríamos Por supuesto Hoy Ya a un día De esta exportopédica Si bien venimos hablando Con la gente de Jerry También Que nos acompaña Aquí en Paradeportes De lo que va a ocurrir mañana Pero bueno Queremos hablar con Javier Casares Director de Exportopédica De lo que va a ocurrir mañana En la cumbre global De discapacidad Javier ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Aquí Maxi Nobili Te saludamos ¿Cómo estás Javier? Hola chicos Hola Maxi Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien ¿Vos cómo estás? Bien Maxi Muy bien Probablemente Escuchen algunos ruidos Porque estamos ultimando detalles Para el evento Que comienza mañana ¿Estás en Tecnópolis? Sí Sí Estamos contentos Digamos Llegó la hora Donde El proyecto Se hace realidad Así que bueno Estamos muy entusiasmados Tenemos una gran cantidad De preinscriptos Y bueno Todo este empuje Que genera la cumbre Digamos Como decimos nosotros Este año Es un evento De Argentina Hacia el mundo ¿Cómo es tener A Exportopédica Adentro de esta cumbre global? Y que Exportopédica Sea una parte importante De la cumbre Porque no está En un rinconcito Aquellos que vayan Van a ver Una Exportopédica Impresionante Con muchísimos metros cuadrados Los mejores están Ya no están Invitados Son partícipes Y son jugadores Titulares de esta cumbre Sí Por supuesto La verdad que Agradecemos De alguna manera A la agencia Que confió en nosotros Como para Apoyar el proyecto De la cumbre Y por supuesto A todos nuestros Sponsors Y expositores Que se jugaron Esta ficha fuerte Con nosotros Para participar En este evento De dimensiones Realmente Distintas Sin precedentes Sin precedentes En Argentina ¿Cuáles son? Bueno ¿Cuántos están? Dime Max No, ¿cuántos están? Queremos datos, números ¿Cuántos están? Sí, tres números Bueno, calcúlate Una No tengo el preciso Aquí conmigo Pero 65 empresas Expositoras La número uno Del mundo ¿Qué es lo que refiere? A ortesis, prótesis Y como decías vos Tecnologías asistivas Y tecnología en rehabilitación Y bueno ¿Jerry está presente? Está presente Otobox Como, digamos La número uno Del mundo Tenemos empresas Como Aulandish Tecna Pager Ema Digamos Tenemos Te diría que El 80% De los jugadores Del sector Están participando De este evento Nuevamente con nosotros Y bueno Estamos agradecidos A ellos De ayudarnos A concretar Este sueño Como vos sabés Y como venimos Siguiendo De la mano Para deportes También hay un espacio De deportes Muy importante Como que se consolida El proyecto Que iniciamos El año pasado Este año Con fuerte presencia De Secretaría De Deportes Y bueno Eso también Es un Digamos Es uno de los tips Fuertes Este año De la exportopédica La exportopédica Estamos hablando Con Javier Cazares Director de la exportopédica Que va a estar Incluida Va a estar participando De la cumbre Global de discapacidad Que comienza mañana Y finaliza El sábado En Tecnópolis Más o menos En uno De los espacios De Tecnópolis Va a estar La exportopédica Y al lado Pegadito También el área De Deportes Ahí van a estar Conviviendo Y trabajando juntos Sí, exacto La verdad Que este año Armamos una especie De curso central Donde Va a haber Hay una programación Continua Durante los tres días De deportes Gracias al apoyo De la agencia Sumamos a todas Las federaciones Y también Tenemos presencia De algunos Números uno Internacionales Como el caso De Aaron Wicks Y Jerry Díaz Hoy ya estuvieron Probando acá Las rampas Estuvieron Disfrutando Un poco Del skatepack De Tecnópolis Y la verdad Que en términos De deportes Hablando Es un evento También Muy importante Con presencia De todas Las disciplinas Cosa que nos pone Muy contentos Bien Estamos hablando Con Javier Casares Director de Exportopédica Es el evento Más grande Que has organizado Para la Expo ¿Verdad? Y sí Mirá Siempre que soñé Pensé que el más grande Sería el del Décimo aniversario Pero bueno Se anticipó este Es nuestra Novena edición Nosotros comenzamos Tímidamente Con un evento Digamos Un show Comercial Un gran showroom Y espacio científico Y de a poco Esto se fue Dimensionando El año pasado Como sabés Nos han visitado Con Paradeportes Estuvimos en Parque Norte Y bueno Rápidamente Creció Y en un año Nos animamos A este mega evento Que la verdad Nos tiene Nos tiene sorprendidos Ni nosotros Lo podemos creer Estoy parado acá En el medio del predio Mientras hablo con ustedes Y es increíble La verdad Son Para que te des una idea El predio ferial Son 8.400 metros cuadrados Donde compartimos Unos 4.000 metros Exportopédica Tenemos un espacio central De deportes Increíble Y a su vez Hay otro sector De instituciones Y ONG Fantástico Javier Bueno Mañana Estaremos Mañana El viernes Y el sábado Por supuesto Presencia de Paradeportes En toda la cumbre Y siguiendo De cerca Como siempre La exportopédica Agradecer también El espacio Que nos brindás Permanentemente Así que estamos Muy contentos También De poder Aportar Hacer nuestro aporte Comunicacional A todo lo que venís haciendo Así que La verdad Que nos pone muy contentos Y que esto salga De la mejor manera Excelente Maxi Agradezco mucho a ustedes El apoyo siempre Los esperamos Saben que son amigos De la casa De alguna manera Lo que tiene que ver Con deportes Lo hemos soñado En alguna oportunidad Contigo Así que bueno Los esperamos acá Para disfrutarlo Muchas gracias Javier Mañana estaremos ahí Javier Casares Director de Exportopédica Que mañana Va a hacer su debut En la cumbre Global De discapacidad Que se va a realizar En Tecnópolis De mañana Bien tempranito A las 9 de la mañana Arranca todo Hasta el sábado A la tarde Tres días Tres jornadas Entrada libre y gratuita La gente puede ingresar A cumbre Global Discapacidad .gov.ar Y ya hace La preinscripción Y si no va directamente Y va a poder entrar ¿Estamos listos Para estos tres días? Estamos listos Tengo algo de información Maxi De atletismo Para que no nos quede pendiente De Open Chaco Y un aspecto particular De Hernán Urra Que fue ganador Obviamente En su categoría De lanzamiento Y es que Él hizo 15 metros 50 De marca En su lanzamiento En Open Chaco En el polideportivo Jaime Zapata Donde ya estuvimos Cubriendo Juegos Evita Tengo un paréntesis Hernán Urra Medallista Plateada Medalla de plata Plateada Ahí va En Río Esa marca De 15-50 Que hizo en el Chaco Son exactamente 59 centímetros más Que lo que hizo En Río 2016 Para hacer Medalla plateada Y así superaría Por más de 40 centímetros Al Medalla Dorada De Río Para marcar un poco El crecimiento De Urra En estos años Desde 2006 Hasta ahora Ha superado En gran cantidad Más de medio metro De la marca Que hizo en Río 2006 Y lo hizo en Chaco La semana pasada ¿Con esta marca Hubiera ganado Medalla Dorada? Sí Por bastante Así que para marcar Un poco el progreso Que tuvo En estos años Hernán Urra Obviamente que es El récord americano Actual Y lo hizo hace algunos días En el Open Chaco Donde también Ganó un doblete En 100 y 200 metros Yaina Martínez Y en 200 metros Hernán Barreto Pero bueno Destacando esto De la marca de Urra Bien Emocionante lo de Barreto Sí, sí Bueno Lo hemos puesto En las redes sociales Para deportes Vio que un chico No tenía ninguna medalla Es algo que solemos ver En ese tipo de torneos Y bueno Él aprovechó Y le dio todas las suyas Sí, no fue el único Fueron otros también Otros deportistas Hernán fue uno De los que le dio A este chiquitito Sacó la foto Ahí arriba del podio Pero fueron varios Los que le entregaron Sus medallas Al nene Que ahora Buscamos el nombre Estoy buscando el nombre A la verdad Un buen gesto De los deportistas Paralímpicos Argentinos Sí, que me merece Una reflexión A ver Por ejemplo Ayer en Argentina La selección Para personas concieron Medallos Salió segunda Le dieron una medalla Y se la quedaron Ahora vos contás Esto de Barreto Y otros deportistas Que se quedan con la medalla Primero, segundo Tracer puesto ¿Qué diferencia que hay Con los profesionales? Que salen segundo Se sacan la medalla Salen trasero Si no quieren subir Al podio ¿No? Sí Es diferente Cuando yo considero El esfuerzo De una persona Con discapacidad Es superior Gana menos plata O no ganan nada O ponen O ponen ¿Cómo? Sí, habla del espíritu Y los valores del deporte Porque ganar quiere ganar todo No es que Barreto no quiere ganar Obvio Está bueno La mentalidad a veces Del profesionalismo Un poco de humo también ¿No? En algunos casos ¿No? De querer sacarse Una medalla O sea, le dan la medalla Del segundo puesto Y ya está Institucionalizado Que ese deportista Se la tiene que sacar Entonces también Está un poquitito El humo alrededor Del profesionalismo Y no valorar Ese esfuerzo De llegar a una final No cualquiera Llega a una final El otro día Por caso Boca Salió subcampeón Para el contino Y se sacaban la medalla Y yo pensaba Los chicos Andá a sacarle una medalla A uno de los chicos de futsal Lo tenés que correr Por toda la cancha Fabricio Se llama el chico Tiene cuatro años Fabricio, cuatro años La verdad Un encanto Así que le mandamos Un beso grande Y felicitarlo A él y a su familia Por impulsarlo A hacer deporte Que es lo que siempre Decimos acá Agradecimientos A Carlos Lugano Como siempre Está así en Estados Unidos En Sarasota La verdad Vemos sus fotos Allí Está descansando Con la familia Así que muy prontito Hace mucho Te descansa Sí, sí Muy prontito Estaremos acá con él Así que le mandamos Un abrazo a Carlos A su mujer Y a su familia A Caro de León A Alex Canas También Que es el jugador De fútbol Cinco para siempre Que juega en Huracán El autor El compositor Y el cantante De nuestra cortina Musical A la gente De Banco Ciudad Que siempre nos acompaña En cada uno De los eventos En Pilar Hay nueva sucursal Del Banco Ciudad En Pilar Así que también A toda la gente De prensa y de comunicación Le mandamos un fuerte abrazo Por el acompañamiento Que hacen Hacia Paradeportes A la gente de En Casa A Facundo Y a Felicitas A Daro También a Gladys Le mandamos un beso grande Y ya está El spot En Casa Aquí en Paradeportes Radio A Go Gold A Mariano Morazzani Que estuvo allí En la Champions League Trabajando Ahora se viene La Copa América Con el Pupi Zanetti También una cena espectacular Hizo una cena Aramó un almuerzo Mariano Morazzani De Go Gold Go Gold Sport Empresa que organiza Todos los eventos deportivos Ahora se viene La Copa América Copa del Mundo De Basket En China La Copa Davis En España Se viene el Super Bowl En Estados Unidos Así que impresionante Para todos aquellos Fanáticos del deporte Que quieran Tener la posibilidad De viajar De la mejor manera Go Gold Sport Allí con Mariano Morazzani Pueden tener Las mejores experiencias Y por supuesto A Geri A Marcelo Monserrat Y a Juan Manuel Hoyos La empresa número uno De la Argentina De fabricación De sillas De ruedas Y de todos los implementos Así que a toda la gente De Geri Le mandamos un fuerte abrazo Y por supuesto Estaremos mañana También con ellos En la Exportopédica Y en la Cumbre Global de Discapacidad Se viene el sorteo Ya, sorteo final Tengo el nombre del ganador Acá Nico Carrizo Está sacando una foto Hay video Bien Perfecto Tengo el nombre Tengo el nombre Y el ganador Acá lo tengo anotado El ganador De la camiseta De los murciélagos El ganador De la camiseta El ganador De la camiseta De los murciélagos Es El usuario Charly Stone 5 Charly Stone 5 Y el nombre Charly Juárez Ganador De la camiseta De los murciélagos Firmada por todos los jugadores Así que Charly Stone 5 Charly Stone 5 Charly Stone 5 Fue el hombre Copa para deporte Superliga de básquet Fava Hay dos punteros Silvia Santa Fe Y Silvia de Buenos Aires Con cuatro puntos cada uno River Sica de Córdoba Tienen tres Igual que Kirigal Y Uruguay Tiene dos puntos Mariana Pérez Volvió de Italia Juego para Sica Así que Estamos en la Superliga Ya es la Copa para deportes Así que le mandamos Un fuerte abrazo A toda la gente De Fava De la Federación Argentina De básquet Adaptado A Pochettino Así que Le mandamos un fuerte abrazo Y a todo A toda la comisión directiva Para deportes Por supuesto Acompañando A esta Superliga De básquet Y nos queda Golbo Hablamos de Golbo Los topitos Y la concentración En la Seiza Sí El fin de semana pasado Se concentraron En la Seiza En el Centro Nacional De Desarrollo Deportivo A las órdenes De Martín Maidana Que es el entrenador Los jugadores convocados Fueron Lautaro Gallardo Agustín Gallardo Matías Dualde Cristian Reynoso Jair Gómez Y Agustín Bazán Bien Nico Carrizo Dos cortitas El sudamericano De paraciclismo María Delgado Rodrigo López Y demás En San Pablo Parece que todos los torneos Importantes se juegan en San Pablo Increíble Y un saludo a la gente Del equipo de Remo La selección argentina de Remo Que no va a ir a Lima No participa de los Juegos Panamericanos Buscando el pasaje a los Juegos Paralímpicos En el Mundial de Austria Que se viene en unos meses Bien Saluda a Patricio Guglielmeli También de Paracuestra Que siempre nos acompaña Y nos manda información Hay una nota muy interesante Que de Ángel Yelpo ¿Sí? Sí, sí El jugador de Parabadminton Que hizo Andrés Pando Así que muy buena nota Muy buena historia Así que también Ángel Le mandamos un fuerte abrazo Es el único deportista De Parabadminton Que va a talla baja Que va a estar compitiendo Representando en la Argentina En una disciplina nueva En un juego para Panamericano Sí, sí Debuta en Lima Por completa la disciplina Y bueno, Argentina va a estar ahí Bien, perfecto Hablamos de la Copa América Hicimos nota con Santiago Ibarzábal Director Ejecutivo De la Agencia Nacional de Discapacidad Hablamos con Javier Casares Director de Exportopédica Que va a estar también presente Mañana en la cumbre Va a estar la cumbre global de discapacidad Mañana, el viernes y el sábado Para deportes, por supuesto Estará allí presente Nos queda Nada, hemos tirado toda la información Hablamos de los murciélagos Del subcampeonato La Copa del Mundo De Futsal Del equipo argentino Para personas con síndrome de Down Hablamos del tenis adaptado Del badminton Bochas, golbol El Open de Chaco El básquet Natación Así que de todos los deportes Maldonado Maldonado ¿Qué nos pasa con Maldonado y Jerry? Campeón en 400, 800, 1500 y 5000 metros Atleta Jerry en el Open Chaco Bien, fantástico Como siempre Bueno, ya estamos llegando 22 horas, 10 de la noche Le agradecemos a Gerardo Subirán A nuestro operador Y a todo el equipo de Paradeportes Aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Con Andrés Pando Mi nombre es Maxi Nobili Les mandamos un fuerte abrazo a todos Y nos encontramos El miércoles que viene Por supuesto Durante la semana En paradeportes.com En nuestra fanpage Paradeportes.com También El Twitter El Instagram Paradeportes Más de 100.000 seguidores En nuestras redes sociales Pero la semana que viene El miércoles A las 21 Aquí nos encontramos En Paradeportes Radio De 21 a 22 Por Ecomedios AM1220 Con Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino